Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Compartiendo la Visión. Le doy gracias a Dios ante todo y a todos ustedes por sintonizar. Escucharnos a través de www.ovmradio.com y a través de los nuevos canales de YouTube. Nosotros todas las semanas hacemos este programa con amor, con pasión. Porque queremos llevarles información para que tengan una vida cristiana mejor. Hoy a mi lado tengo una persona muy especial. La conozco de muchos años. Es una persona que ha dado la vida entera para la humanidad, para ayudar al prójimo, para ayudar a las personas en necesidad. Qué privilegio, qué honor sentarse al lado de Rachel. Ay, tan bella. Rachel, bienvenida a Compartiendo la Visión. Yo sé que tiene muchas cosas que compartir con nosotros. Ella ha estado, es una persona que ha visitado muchos sets de radio, de televisión. Porque a través de los años ha llevado un mensaje positivo. Ha trabajado y trabaja arduamente para el mejoramiento del ser humano. Y tú también, primero que todo, gracias. Y todos los televidentes que nos están oyendo y nos están viendo. Tú eres una mujer ejemplar. Te conozco por 35 años, pero todavía nos vemos bien, gracias a Dios. No, estamos jóvenes. Y tenemos la misma pasión, Elaine. Porque desde que yo te conozco también, te importan los problemas de violencia doméstica, los problemas de la gente que no se llevan bien, los problemas de los progresos. Tantas cosas. Tu corazón es bello. Y para mí es un honor estar aquí en tu estudio. Muchas gracias por la invitación, Elaine. Ay, la verdad que estoy bien contenta, bien feliz. Rachel va a estar conmigo muchísimas veces más. Esto solamente es un comienzo y es el primer programa que vamos a hacer juntas. Vamos a trabajar juntas porque llevamos esa pasión y ese corazón. Pero hoy el programa se trata de Rachel. Así que Rachel, cuéntanos. Hay muchas cosas que los radios oyentes y los televidentes queremos saber de ti. Ay, tan bella. Bueno, como tú sabes, te conocí hace muchos, muchos años. Bueno, pensando de chiquita, yo vine a los Estados Unidos cuando tenía tres meses, recién nací de Panamá. Mis padres de Panamá fueron a Nueva York y ahí se hicieron la vida, estudiamos todos los hijos. Somos seis, yo soy la más pequeña de los seis niños. Qué linda. Pero después en el frío de Nueva York, mis padres dijeron, no, queremos un ambiente más caliente. Vinieron a Miami, cuando yo cumplí 14 años. Aquí estudié, también mis hermanos siguieron a estudiar. Y mi mamá siempre me decía, yo veo que tú quieres ayudar al prójimo. Y yo quiero que tú cojas una carrera haciendo eso. Porque es que yo, cuando llegaba la gente a la casa, o si yo pasaba por la casa o por la gente, veía que no estaban comiendo, mucha gente no tiene dinero. Pasaba por downtown, como tú sabes que hay mucha pobreza. Y yo les compraba comida a esta gente. Y les llevaba la comida, les compraba soda, les compraba lo que sea. Porque me daba pena que no tenían cama. Y tú y yo, Elaine, teníamos cama gracias a ellos y teníamos techo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces mi mamá veía todo eso. Mi mamá dice, tú sabes una cosa, tú tienes que estudiar algo para la comunidad. Bueno, así fue, se abrió una plaza en Miami-Dade County Government, en el gobierno de Miami-Dade County. Y comencé una posición de relaciones comunitarias. Ahí fue cuando te conocí a ti, hace 35 años, que cómo ha pasado, cómo ha llovido. Pero muchas cosas buenas, Elaine. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y entonces, comenzamos a ver los problemas entre los grupos étnicos. Entonces, creamos una convención enorme, donde fueron casi 10,000 personas. Y hablamos de cuáles son los problemas entre los hispanos, entre los anglos, entre los musulmanes. Que sea, queríamos unir nuestra comunidad. Porque como tú sabes, Elaine, yo soy graduada de la filosofía de Dr. Martin Luther King Jr. Y él enseñó que uno tiene que, y claro, estaba influenciado por Jesucristo y por Gandhi, como tú sabes. Y él quería que todas las personas de este mundo se llevaban bien. Entonces, tú sabes, con por él, el civil rights movement, la mujer puede votar hoy en día, y se pudo ver la igualdad. Entonces, yo me fui como envolviendo en ese giro de equality, de human rights, todas esas cosas, así como tú. Y creamos esta conciencia en el condado por 30 años. Y ahora, me retiré del gobierno hace tres años y estoy trabajando para una señora brillante, la doctora María Cristina Reguero, que es la presidente y la CEO de Florida National University. Somos una universidad acreditada. Amén. Amén. Entonces, si alguien quiere estudiar, que sea enfermería, asociado en bachillerato, negocio, lo que sea, nosotros lo tenemos. Pueden llamar, si puedo dar teléfono. Claro que sí. A 305-821-3333. Díganle que oyeron a Elaine en el show de ella, en OVM, y a Rachel Tergerman, y quieren hablar con alguien, con su gería, para ver que quieren estudiar. Ahí creamos también una conciencia. Y hemos creado una fuente de poder, Elaine, como tú sabes, porque tú también eres miembro. Y gracias por ser miembro. Gracias también por recibirme. Y exactamente. Y ahora me he enterado que tu hijo, Daniel, es una mirencia también. Y que tu hijo también sabe todo de digital marketing, que canta, que es artista. ¡Qué bendición, Elaine! ¡Qué bendición! Y queremos así, traer gente jóvenes, traer gente así como tú, de experiencia, para que le brinde al prójimo cómo uno se puede llevar mejor, y también parar los crímenes que le están atacando a nuestros hijos. Y los adultos también. Entonces, esta fuente de poder, que se llama en inglés el powerhouse, se reúnen tres veces al año, ahí en Florida National University, que estamos en Hialeah, también estamos en Coral Way. Así es. Así es. Y entonces, tenemos tres, ¿cómo se dice? Issues, ¿cómo se dice? Issues en español. Tres diferentes temas. Temas, gracias por eso. Ya la gente me conoce en la televisión, en el radio, que yo hablo Spanglish, pero por lo menos me entienden lo que estoy diciendo. Tenemos tres temas que no solamente afectan aquí Elaine, en el condado de Miami-Dade County, sino nacional y internacionalmente. Es tráfico humano. En enero hacemos una caminata contra el tráfico humano. Que yo participé el año pasado. Exactamente. ¿Y qué te pareció? Me encantó. Tú sabes que al empezar yo dije, Dios mío, podré caminar todas esas cuadras. Sí. Pero increíblemente. Pero es que Dios nos da la gana. Sí, la fuerza. La fuerza. Para lograr el objetivo. Y el propósito del cual estamos ahí para defender una causa, porque estamos contra el mal. El mal se para cuando el bien lo empuja y lo desecha. Exactamente. Porque si no, el mal sigue andando. Pero el bien se tiene que parar. Y se puede parar si seguimos rezando y juntándonos. Claro. Todo a través de la fuerza de Dios. Exacto. Entonces, por ejemplo, en enero tenemos una caminata. Si quieren saber más de eso, por favor, llámenme a la universidad. Es 305-821-3333. Y pregunto por Rachel Tergerman, que yo soy la directora de las ciencias comunitarias. Y les digo cómo ustedes también pueden compartir en el Powerhouse. Así es. Ahora, el tráfico humano, vamos a hablar un poquito del tráfico humano. El tráfico humano, amistades, no sé si saben esto, pero la ciudad de Miami es número dos en la nación. Número dos en la nación por tener estos crímenes tan altos. Y eso hay que pararlo. Lo bueno de la fuente de poder del Powerhouse de Florida National University, que usted es miembro y ahora Daniel también, es que creamos conciencia. Y gracias a la doctora Verena Cabrera, gracias a Accelerated Learning Solutions, a Debra Montilla, al Departamento de Policía, de todos los jefes de Miami-Dade County, por supuesto, el director de Miami-Dade County Police, Juan Pérez. Y la lista es enorme entre nosotras. Ahora, Elena Enriquez también, que está con el 2017 Hispanic Women of Distinction, también es parte de esto. Son tantas personas, Carte Castellano, que tú la conoces. Yo puedo quedarme aquí por tres horas mencionando a todo el mundo, no hay que darle tanta gracia a tanta gente. Porque hay que estar agradecidos, que vienen a la junta, juntos tratamos de ver cómo vamos a educar a estos niños. Y los sistemas escolares traen a estos niños a la universidad de nosotros. Y nosotros tenemos expertos que eduquen a estos niños. Cuáles son las indicaciones, y como tú sabes, porque tú las has visto y tú trabajas con nosotros, para que estos niños también el día de mañana no sean víctimas de estos criminales amistades que están en las calles. Entonces, eso hacemos en enero. En mayo es el mes de niños desaparecidos, Elaine, como tú también sabes esto. Entonces, claro, tratamos de crear conciencia a estos niños que tienen que cuidarse de muchas personas, de muchas causas. Nosotros no queremos también crear una conciencia de paranoia, paranoia. No. No queremos a nadie que sea paranoia, pero sí que hay que estar alerta. De temor. Exacto. De impartir el temor, sino impartir herramientas para sacar a los jóvenes y a las personas involucradas en esto, para que ellos vivan una vida mejor. Y eso lo hace Dios. Le tenemos que dar gracias a Dios por las personas como Rachel, como todas esas personas que están involucradas para hacer el bien en nuestra comunidad, para cambiar el rumbo y el ritmo de la vida de estos jóvenes y de estas personas afectadas por el mal que ha infiltrado nuestra ciudad y ha traído en estos jóvenes esas cosas horribles, esos temores, ¿verdad? Una situación que hablamos, pero es horrible. Es horrible, pero se pueden reducir esos números de los crímenes si ustedes se unen a nuestra cuenta de poder en Florida National University, que es una universidad acreditada. Ahora, como estamos acercando, ya estamos en el verano. Qué calor hace, ¿verdad? Sí. Y ahora viene en octubre, es el mes de la conciencia de violencia doméstica. Amén. Entonces, la Fuente de Poder de Florida National University, que se llama Powerhouse, contigo, Elaine, con tu hijo Daniel, y todas las otras personas, vamos a crear una conferencia, un rally, para todos los niños, y también para todos los adultos que vengan, para que entiendan qué es lo que es la violencia doméstica. Y también esto pasa mucho en las escuelas con los niños que comienzan a salir con su pareja. Entonces, nosotros les vamos a educar a estos niños y también los adultos. Claro, sí. ¿Cómo detectar cuando una pareja te quiere controlar? ¿Qué es lo que esta pareja hace? ¿Está normal o no está normal? Así es. Entonces, queremos cuidar de esta conciencia sobre esto. Elaine. Definitivamente. Y tenemos que entender que hay que buscar la ayuda. Hay que también ser una persona que en el diario vivir, en los trabajos, en los lugares donde ustedes tienen acceso, de poder impartir esta información y compartirla. Porque entre todos es que podemos hacer la diferencia, ¿verdad, Renzo? Exactamente. Ahora todos tus millones de personas que te están viendo y oyendo pueden venir a Florida National University este octubre, octubre 12, a las 10 de la mañana. Queremos que todas las personas vengan al 4425 West 20 Avenida en Hialeah. Ahí los esperamos a la doctora María Cristina Reguero, que es la presidenta y CEO de Florida National University. Las invita a todos ustedes para que vengan y se eduquen. Y entender qué es lo que es la violencia doméstica para usted que pueda ayudar a una persona, una amiga, un pariente. Porque lamentablemente, hermanita Elaine, cada nueve segundos, cada nueve segundos alarmante, nacionalmente, hay una mujer que la están abusando en el mundo. Cada muerte que existe de una mujer, una en cada tres que se mueren, es porque muere a las manos de sus seres queridos, se pudiera decir, pero a su pareja que no es tan buena porque la mató. Y uno en cada 20 muchachos o hombres, también se mueren a la pareja porque la mujer lo mató. Que quiere decir que esto no es solamente un problema de las mujeres, también hay mujeres que hacen abuso contra el hombre. ¿Tú me entiendes? Entonces, trabaja de both ways, las dos partes. Hay abuso de parte de la mujer y también hay abuso de parte del hombre. Claro, se ven muchos más casos del hombre abusando a la mujer, pero sí existe también la mujer abusando al hombre. Y eso tiene que parar, porque eso es un crimen. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y es alarmante las estatísticas que acabas de compartir. No, 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 esto es horrible. Entonces, ¿qué pasa? Tú eres una baby, una niña, vamos a suponer, creces en una casa con tus padres y tú nada más estás viendo siempre que tus padres y tus madres se están pegando uno al otro o el hombre le pega a la mujer, se dicen cosas horribles. Ese niño o esa niña crece en ese ambiente y lamentablemente ellos también están viendo esto. Y es un vicio horrible horrible, porque ese niño crece o esa niña crece, que esto es normal. Entonces, cuando ellos van a tener pareja, ellos también van a ser abusadores. Claro, y sigue esa trascendencia. Exactamente. De una generación a otra. Exactamente. Y eso es lo que hay que parar a través de la educación. Y también a través de la impartición bíblica, que haya una parte, una faceta saludable en el ámbito espiritual, en el ámbito ambiental, natural. Es que es muy importante. Para que la persona tenga un balance completo y pueda lograr una vida saludable. Tienes razón, Elaine. Por ejemplo, en este giro de violencia doméstica existe un tema, es un ciclo que se llama The Power and Control Wheel. En español se dice el poder de la llanta, me imagino. Sí. Es un ciclo. Y exactamente lo que tú has explicado ahora mismo, Elaine, que uno tiene que tener igualdad, uno no puede tener abuso, uno tiene que ser dulce con la pareja. Pero hay ciertas tácticas que tú como pareja puedes comenzar a analizar. ¿Me está pasando a mí? Por ejemplo, amistades que están viendo y no están oyendo. Si entras en tu casa, le tienes miedo a tu esposo o a tu novio, estás caminando como sin cáscara de huevos porque no quieres hacer bulla. Exacto. Tu pareja te dice que tú estás gorda, que tú estás fea, que si te dejas, nadie te va a ver porque estás horrible, que eres la única persona que te puede querer es él. Eso es abuso emocional. Excelente. Esa es una buena descripción de muchas personas que viven estas situaciones en sus hogares. Y eso debe de parar. Debe de ser relacionado. Y hay herramientas, hay lugares donde pueden ir las personas para buscar esa ayuda y orientación. Y por eso Rachel está aquí para darnos información sobre dónde la pueden también contactar a ella directamente, Rachel. Cómo no. Vamos a dar otra vez las informaciones que hemos dado a través de la entrevista para que las personas puedan accesarte directamente. Ok, cómo no. Mi teléfono es 305-821-3333. Pronto por Rachel Tergerman. Si quieren involucrarse en el Powerhouse, bienvenido al Powerhouse. Vengan al evento, van a ver las herramientas que tenemos para ayudarlos. Si tienen un problema inmediatamente, siempre pueden llamar a la policía. Si es una emergencia, llame el 911. Hoy en día, Elaine, todas las oficinas de la policía tienen una unidad que se llama Violencia Doméstica. También pueden ir al internet y buscar MiamiDade.gov y pueden buscar la oficina de Departamento de Servicios Humanos y Community Action Agency que ahí tienen también recursos para ayudar. a las personas sin duda. Y yo los exhorto también que busquen a Dios. Necesitamos a Dios. Eso es lo primero. Porque vivimos en un mundo muy turbulento, en un mundo muy confuso, en un mundo que cada día hay muchos más problemas y el único que tiene la solución es el Señor Jesucristo. Debemos de fortalecer nuestras vidas espirituales y vamos a vivir en una vida ambiental natural mucho más fructífera. Pero hay herramientas Dios provee todas estas son hechas por Dios y todas estas son herramientas para que tú vivas una vida cristiana mejor. Pero antes de despedirnos de Rachel háblanos un poquito que ahora próximamente te van a otorgar un gran recibimiento muy merecido y de muchos más por venir por tu labor por tu trabajo. Ella está aquí porque nos ama y ella está aquí porque los ama a ustedes y quiere darle a ustedes información para que no sigan viviendo de la forma que están viviendo sino de la forma mejor. Exactamente. Muchas gracias Elaine. Sí, ahora Augusto 25 en el Signature Grant Elaine que se llama Guaquetú Elaine Vasquez es la presidenta de esta organización y parece que todos los años hay más de 70 mujeres que lo nominan en este caso Cate Castellanos que es nuestra amiga que ella es un advocate contra todos los crímenes trabaja para la oficina de la policía en Coral Gables y una amiga de nosotras de más de 35 años también luce muy bonita gracias a Dios no le ha caído a los años así como nosotros gracias a Dios Ese es el beneficio de estar con Dios exactamente entonces ella me nominó a mí y además hay como cuatro jueces que yo no las conozco son gente bien bien importante y nos escogieron a 12 mujeres yo soy una de las 12 y cuatro de esas mujeres fueron votadas por todas las cuatro ¿cómo se dice? Unanimously Uninam Unin Algo así Unanimous Exactamente Unanimous y Dios y Dios Gloria a Dios me escogieron a mí también y por eso Unanimously y yo sé que tú también vas a ir Sí voy a estar ahí voy a estar apoyando a Rachel porque yo creo en lo que ella ha hecho a través de todas estas décadas creo en lo que está haciendo ahora y creo en ella por lo que ha de venir así que estoy ahí para apoyar tenemos que apoyar tenemos que estar unidos y tenemos que también reconocer las personas que están haciendo este trabajo a diario sin parar sin cesar y sin descansar y eso es digno de honra así que te doy gracias a ti ella va a estar con nosotros nuevamente esto solo es una un pequeño recuento de todas las cosas que Rachel está involucrada pero Dios nos ha dado la oportunidad de nuevamente unirnos a través de las comunicaciones esta es mi pasión esta es la pasión de ella de poder informar y traer buenas nuevas y todo para ellos si exactamente para que escuchen que aprendan y todos los días se puede mejorar la situación nunca se pongan tristes siempre como dicen tengan fe Dios y busque busque los recursos que hay muchos allá afuera así es los queremos mucho pues Rachel nos acompaña nuevamente en el programa pero ahora pues presentamos a Bienestar Único con nuestra bella Claudia Muñoz Compartiendo la visión les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz que tal sean todos bienvenidos otra vez a Bienestar Único su segmento de salud y de bienestar mi nombre es Claudia Muñoz y sean todos muy bienvenidos hoy les quiero mostrar un nuevo alimento que es básicamente algo exótico que muchas personas no conocen pero que es muy interesante conocer de este por las propiedades y los beneficios que tiene el nombre de este nuevo alimento que hoy día vengo a exponerle se llama Mangostán es muy importante para mí primeramente decirles que quiero honrar al que merece honra que es nuestro creador que es nuestro Dios el Señor Jesucristo porque al ver y poder estudiar todos estos alimentos que el Señor ha creado que son parte de ese inmensa poder y soberanía e inteligencia que Él posee puedo ver como Él ha puesto en la naturaleza la ayuda necesaria para que nosotros estemos bien y tengamos una mejor salud por eso quiero darle honra a Él y quiero darle las gracias a todos ustedes por escucharme y por compartir en especial a la gente que conocí este fin de semana que están escuchando la radio quiero darle las gracias a todos ustedes porque para nosotros es una felicidad enorme saber que ustedes están compartiendo y están escuchando la información que con mucho cariño y con mucho aprecio traemos nosotros para ustedes para que su conocimiento de la salud del bienestar pueda estar al alcance de su mano al alcance de un teléfono o al alcance de las redes sociales también bueno volviendo con el mangostán que es el alimento que hoy día les traje déjenme comentarles un poquito esta fruta porque es una fruta este alimento tiene la particularidad de ser un fitonutriente ¿qué quiere decir eso? el fitonutriente son todos son todas las virtudes y las propiedades que tienen los alimentos en este caso las frutas y las verduras para cuidarse del medio ambiente eso quiere decir que es para cuidarse de los hongos de las bacterias aún de los animalitos que tienen en el ambiente para poder ellos crecer y poder aparecer digamos en su esencia en lo que es su desarrollo me pareció muy interesante porque a la misma vez como les digo tiene este este mangostán muchas propiedades y muchos beneficios muy interesantes que no quiero tardar más de poderlos poner en conocimiento de ustedes bueno como les decía el mangostán también tiene un exquisito sabor ok viene el nombre científico del mangostán es garnicia mangostana también es conocido como mangostín o mangostino el árbol de 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 mangostino es una planta que contiene fenoles catequinas kimona polisacáridos estilbenos minerales y vitaminas pero la principal propiedad del mangostán es su alto contenido de sactonas y ustedes me van a decir Claudio que lo que son las sactonas bueno esos son los antioxidantes que tienen y los minerales las propiedades mejor dicho que que contiene estos este este alimento que lo que hace es a todas estas propiedades déjenme podérselos comentar las sactonas también tienen nombre de sactones también lo pueden conseguir así si ustedes quieren hacer el google por sí mismos este antioxidante es también usado para hacer terapias y es utilizado desde años en la medicina oriental esta disciplina en la cual es reconocida por equilibrar el sistema cardiovascular el sistema nervioso el inmunológico el cardiovascular el metabólico entre otros los sactonas con sus propiedades antioxidantes brindan este beneficio y se les considera fitonutrientes como yo les decía de la familia de los vivos flavinoides voy ahora a los beneficios del mangostal espero no haberlos enredado mucho con esto de los fitonutrientes y los sactonas pero son todos estos nombres científicos pero que nos ayudan a tener un vocabulario con respecto a lo que son los alimentos en el área de la parte científica como les decía los beneficios que tiene es que previene el endurecimiento de las arterias esto quiere decir que ayuda mejor al funcionamiento del corazón esto también ayuda a la hipertensión arterial posee el mangostal potasio el cual tiene un rol muy importante en la regulación de la presión también tiene una propiedad diurética que convierte al mangostal en una planta adecuada para tratar en forma natural otras afecciones como la artritis los cálculos renales la gota o retención de líquido al aumentar la diuresis te permite eliminar el exceso de toxinas que pueden provocar estos problemas de salud tiene también entre sus propiedades depurativas y antioxidantes eso quiere decir que tiene un contenido de vitamina C potenciada una vitamina C perdón y además de bajo contenido calórico esto también es recomendado como para tener una dieta para adelgazar contiene también fibra la cual ayuda a reducir el colesterol malo esto también le puede ayudar a evitar que las grasas y los azúcares de los alimentos se absorban y depositen en el tejido adiposo es también un depurador de la sangre razón por la cual se la emplea para la presión arterial como también para reducir los niveles de azúcar y lípidos en sangre que estamos hablando allí que esto también ayuda con la diabetes también interesante decirles que es considerado un anti Parkinson y un anti Alzheimer porque los resultados que tiene en el sistema nervioso central han demostrado que estas propiedades del mangostán se encuentra la de ser un genial antidepresivo natural se ha demostrado que es efectivo contra bacterias como la salmonella estafilococo y enterococo por eso también es considerado un poderoso fungicida antibacterial y también antiviral asimismo la fruta del mangostán también aumenta las defensas es considerado también un antiinflamatorio que incluso dice para las articulaciones el mangostín como fruta se emplea también para problemas pulmonares como ven esta fruta este alimento que hoy día les estoy compartiendo tiene muchas maravillosas propiedades por eso es que con mayor razón quiero darle la gloria al señor porque él ha tenido este detalle y esta posibilidad que se nos abre para conocer un poquito más todo el beneficio que Dios ha puesto en la naturaleza para nosotros para que estemos bien para terminar quiero decirles que también contiene vitamina B12 la cual mejora sensiblemente el sistema nervioso y el metabolismo hepático con esto quiere decir que les puede ayudar nuevamente a algo que todos nosotros estamos sufriendo y mucha gente está padeciendo como el cáncer quiero decirles amigos que es muy importante para mí traerles esta información porque todos estos alimentos están siendo usados en este caso por este producto que ustedes tienen acá yo los invito a que prueben los invito a que ustedes inviertan en su salud la mejor inversión que puedan hacer en su vida y que la estoy haciendo yo es en nuestra salud nuestra familia nos lo va a agradecer porque podremos dar y tener tiempo de calidad para los nuestros sin tener que pensar en que estamos enfermándonos y si podemos evitarlo cuanto más los invito a que puedan pasar a la página al www.uniquewellness.kayani.net y allí también me pueden llamar al 305-582-2014 estoy a su orden cualquier pregunta cualquier detalle y quiero decirles que el mango también está en Kayani bueno me despido de ustedes deseándoles una feliz semana y dándoles las gracias una vez más por sintonizar y por vernos a través de YouTube y sintonizarnos en la radio OVM gracias y Dios los bendiga este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz aquí por tu programa favorito compartiendo la visión amigos llegamos al final de nuestro programa pero aquí Rachel tiene unas últimas palabras para compartir con todos ustedes muchas gracias Elaine otra vez por invitarme aquí en tu show tan rico tan llenado del espíritu de Dios porque con Dios todo es poderoso todo se puede todo se puede bueno gracias a amistades de todas las estaciones que nos están viendo todo el público que nos están viendo todos los oyentes que nos están oyendo también Florida National University es una universidad acreditada tenemos la fuente de poder que se llama el Powerhouse los invitamos que vengan a nuestros eventos por ahora los queremos invitar octubre 12 a las 10 de la mañana que vengan a Florida National University a 4425 West 20 Avenida de Hialeah vengan y edúquense que es lo que es la violencia doméstica cuáles son las tácticas que estas personas usan para tratar de ser como una clase en crimen contra nosotros abuso económico físico y es la lista es extensiva gracias por oírnos gracias por vernos los queremos muchos y cuídense mucho los queremos mucho así que ya saben tu presencia y lo que tú haces para marcar la diferencia es lo que necesita nuestra comunidad así que gracias los amamos y los bendecimos amén hasta luego este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de Ilén Enríquez les invitamos a que nos busquen en Facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook Twitter Instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión www.ovmradio.com